¿Qué es Tlaxcala? Que nada esté fuera de lugar. Exactamente, estamos a unos días de escribir, a poner el nombre de Tlaxcala en el mundo, agradecerles el trofitur municipal, el que fuéramos recibidos por sus niños, por su gente, que es la esencia que nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar, quiso manifestar, que esto, lo que está por suceder en el inicio del 5 de octubre, es de todos y para todos. Quiero decirles que los boletajes de todos los eventos, que son cerca de… son 216 partidos en donde habrá una gran concentración de personas y todos están comprados. Se compraron en el extranjero. No tenemos… lo que ahorita les vamos a dar es con un gran sacrificio, de verdad, porque ya no hay nada. Es un conjunto de fuerzas, un conjunto de inspiración y de trabajo en conjunto para llegar y establecer a Tlaxcala en esa línea que se merece. Cuiden esos boletos, repártanlos a gente que sí vaya a ir. Son gratuitos, obviamente. La gente se desbordó a comprar y la verdad es que viene gente de más de 90 países. ¿Y para qué nos va a servir? Para traer derrama económica impresionante a Tlaxcala. Pero también estoy pidiendo que haya pantallas, si la gente pueda convivir y ver los partidos, porque no va a caber la gente en esos 336 mil lugares que hay, pero que todo está ya lleno. A demostrar que Tlaxcala es tan mágica que no creerán que existe. Gracias por todo.